Hola amigas y amigas, bienvenidos nuevamente a este su canal. En este tutorial te muestro cómo elaborar estos bellos aretes hechos con cuentas de guajes y cristales fácil y sencillo. Pero si aún no sabes cómo convertir estas semillas de guaje en hermosas cuentas, te invito a que pases a ver el tutorial paso a paso que ya lo tengo aquí en videos. Y si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y hacerle clic en la campanita para que te lleguen notificaciones de tutoriales como este. Comenzamos. Para estos hermosos aretes vamos a comenzar a engarzar nuestras semillas de guaje que ya perforamos. En otro video ya tengo cómo hacer esa perforación fácil y así nos quedan. Vamos a tomar 5 semillas de guaje o cuentas de guaje para poder realizar estos aretes. Para engarzar nuestra cuenta de guaje vamos a tomar un guaje y nuestro alambre calibre número 26, este es más delgado que el 24, y vamos a colocar el alambre en el orificio del guaje. Le vamos a dejar una distancia de aproximadamente como de 3 centímetros y ahí doblamos. Ahora el tramo de alambre que dejamos, ese no se va a mover, lo único que se va a mover es el alambre que está directo al rollo. Y vamos a sostener con nuestra mano derecha el guaje o nuestra cuenta de guaje y lo vamos a entorchar haciendo un giro. Aquí lo que queremos es ir envolviendo parte de nuestra cuenta de guaje de la parte de arriba. Entonces vamos a ir girando y lo que giramos únicamente es el guaje y con la otra mano vamos a sostener el alambre de esta forma. Vamos a ir girando poco a poco para que el alambre vaya agarrando su curso y su forma y no se vaya a ir desacomodando. Háganlo despacito para que les quede muy bien y no les quede torcido. Esta es casi la misma técnica como la que hacen para hacer el capuchón de las motas o borlas. Vamos a dar aproximadamente como unas 10 vueltas. Si lo van a hacer con alambre calibre número 24 que es un poquito más grueso que este, van a hacer menos vueltas. Aquí ya va a depender de qué tan grande quieran el capuchoncito de la parte de arriba. Esto más que nada va a ayudar a que nuestra cuenta de guaje no se nos vaya a romper o a trozar y nos dure más en nuestros aretes. Aproximadamente ahí le vamos a dejar. Y ya que decidimos dejar de enrollar, lo único que vamos a hacer es subir el alambre hacia el poste que ya teníamos que dejamos aquí, subimos el alambre y damos una y dos vueltas. Después de las dos vueltas cortamos. Y ya con nuestras pinzas de punta plana acomodamos la puntita del alambre para no lastimar. Y así nos queda. Ahora tomamos nuestras pinzas de punta redonda y vamos a colocarla en la parte del medio. Así. Y en la parte más delgada de nuestra pinza. Vamos a girar y vamos a hacer dos ojitos dobles o un ojito doble, como le quieran llamar. Así. Ahí están los dos. Y ahora este alambre que nos quedó lo vamos a ir enrollando en la base. Y ahora este alambre que nos quedó lo vamos a ir enrollando en la base. Ahora lo que yo quiero es que este ojito, si ven, queda de esta forma, viendo hacia acá. Yo quiero que ese ojito me quede, pero así. Si ven, es diferente. Así quiero hacerles el ojito viendo hacia nosotros. Y que quede en la parte plana del guaje. Entonces así vamos a hacer los otros cuatro guajes que ya tenemos aquí. Ahora toca el turno de decorar nuestros cristales. Aquí ya tengo uno para mostrarles cómo lo vamos a hacer. Tomamos nuestro alambre calibre número 26. Colocamos nuestro cristal de 4 milímetros. Con las pinzas de punta redonda vamos a hacer un pequeño ojito. Pero no va a ser completo, va a ser a la mitad, va a quedar así. Y ahora con nuestras pinzas de punta plana vamos a doblar en la parte de abajo ese ojito para cerrarlo lo más pequeño que se puede. Lo doblamos hacia nosotros. Subimos el cristal y ya con las pinzas de punta plana vamos a acomodar ese alambrito que quedó aquí arriba para que quede lo más pegado hacia la piedra. Así nos queda. Ahora vamos a medir aproximadamente unos dos centímetros de largo a partir de la cuenta o cristal. Entonces aquí le vamos a cortar. Cortamos y ahora con nuestras pinzas de punta redonda vamos a posicionarnos a la mitad del alambre. Es algo parecido a lo que acabamos de realizar con la semilla de guaje. Entonces vamos a hacer un ojito doble de igual forma. Esto lo hago doble porque el alambre es un tanto delgado. Entonces para que aguante y no se nos vaya a trozar. Entonces ya que lo tenemos así, con el alambre restante que tenemos aquí vamos a entorchar lo que es el poste. Y ya nada más lo del restante lo aplastamos. Es una pieza muy pequeñita, pero se ve muy bien. Ahí nos quedó. Y ahora sí, aquí ya tenemos dos, cuatro, son seis cristales. Dos cristalitos de cada color amarillo, anaranjado y verde. Así ya por último vamos a armar nuestro arete. Ya que tenemos las cuentas de guaje ya decoradas, los cristales. Aquí vamos a utilizar un canutillo como cafecito. Dos argollas. Un alfiler. Este ya tengo en videos cómo hacer estos alfileres para que pasen a verlo. Y este gancho de arete también ya lo tengo en videos para que pasen a verlo. Esto se llama gancho ojo de huracán. Así es que vamos a armar nuestro arete. Tomamos nuestro alfiler que mide aproximadamente dos centímetros de largo. Y nuestro canutillo lo vamos a colocar en el alfiler. Y con las pinzas de punta redonda vamos a hacer un pequeño ojito. Ahora tomamos una argolla de las que tenemos aquí. Vamos a abrirla. Y en esta vamos a colocar todos los guajes, semillas de guaje que ya entorchamos. Nuestras cinco semillas. Y cerramos. Ahora toca el turno a la otra argolla. Aquí ya la abrí. Vamos a sostenerla con nuestras pinzas de punta plana. Y vamos a colocar los cristales de colores intercalando estos. Verde. Anaranjado. Y amarillo. Ya que tenemos estos tres cristales de diferentes colores. Ahora tomaremos lo que es las semillas de guaje. Que ya las tenemos aquí en la otra argolla. Lo colocamos. Ahí está. Y volvemos a empezar. Verde. Anaranjado. Y amarillo. Y antes de cerrar. Colocamos lo que es el alfiler que ya habíamos hecho con anterioridad. Lo colocamos aquí. Y ahora sí cerramos. Cerramos muy bien. Para asegurarlo. Y así nos va quedando este lindo arete. Ya por último vamos a colocarle el gancho de arete. Este gancho de arete ya lo tengo aquí en videos. Para que lo busquen se llama gancho de arete ojo de huracán. Vamos a colocarle lo que es el otro arete. Pero hay que abrirle aquí en este ojito. Colocamos el ganchito. Aseguramos. Y así nos quedó este bello arete. Con semilla de guaje. Fácil y sencillo. Si te gustó el video regálame un like. Y suscríbete a este canal si aún no lo estás. Y dale click en la campanita para que te lleguen notificaciones a tu correo cuando suba un nuevo video. También te invito a mi página de Facebook que está como Lupita Cositas. Y compartas con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.